Con su color de alegría, con su despliegue feliz, se escucha que todos cantan para saludarte a ti. Se escucha que todos cantan para saludarte a ti. Y es bueno, hoy en un gran evento que hacemos en La Paz, en nuestro lanzamiento del Carnaval 2019, anticipando lo que va a ser la inauguración del nuevo corsódromo de la ciudad de Santa Elena, invitando a todos aquellos entrerrianos, inclusive cualquier lugar del país, que nos puedan visitar y que vengan a disfrutar, no todos los de Santa Elena, sino de La Paz, de Asengan, de nuestros carnavales y de nuestros lugares hermosos. Es un adelanto, una forma de empezar a trabajar para tratar de lograr un desarrollo de todo el departamento turístico, de todo el departamento. Porque La Paz también tiene sus cosas, tiene un tiratón importante, tenemos unas termas de realmente muy buena calidad, tenemos muy buena hotelería. Así que bueno, creo que trabajando en conjunto, la parte privada, la parte pública, y más allá de los colores políticos diferentes que haya, creo que estamos todos atrás de algo que es el bien común, que es para todos. Aquellos que vengan al centro norte de Entre Ríos, que vengan a Paraná, que vayan a María Grande, que vayan a Asengan, que vayan a Hernandaria, que vayan a las playas de Piedras Blancas, que vayan a Santa Elena, que vayan a Feliciano a conocer también ese norte entrerriano hermoso, que vengan a La Paz a conocer la naturaleza, su gastronomía, su terma, su gente, sobre todo algo muy importante. Acá nosotros, en el norte, vengan, estamos rodeados de buena gente, de su población, que la vamos a recibir bien. El tema de la seguridad es un tema que acá no pega como los grandes centros urbanos, y yo creo que en la provincia de Entre Ríos es igual el lugar que nos toque. Así que eso es lo distintivo, que si los invitamos lo vamos a recibir bien y lo vamos a cuidar. Otro año en La Paz, para presentar oficialmente, primero en La Paz, los carnavales de Santa Elena 2019. Bienvenidos a todos y a disfrutar, señores, de todo lo que tenemos preparado para ustedes. ¡Saludad! ¡Hijas bailan en Santa Elena! ¡Voy seguido a Santa Elena! ¡Sí! Muy feliz, muy buenos los carnavales de Santa Elena. Yo tuve 17 años en Santa Elena. ¡Sí! ¡Sé lo que es! Mis dos hijos son nacidos en Santa Elena. ¡Amo Santa Elena! ¿Cuánto hace que bailan? ¡Eh! ¡Muchísimo! ¿A qué comparsa pertenecen? ¿En Itaporá? ¡Itaporá! ¿Todos los años has bailado en Itaporá? ¡Sí! Cuando más chica empecé en otras comparsas, pero Itaporá... No se lo pueden perder, este 26 de enero comenzamos carnaval en Santa Elena y los invitamos a todos. A mis conocidos seguramente están mirando. Valentina, ¿en qué comparsa bailar? ¡Vorá sí! ¿Hace mucho? ¡Sí, desde bebé! La verdad es algo increíble, esto es una pequeña parte de todo lo que he seguido allá, es increíble. ¿En Itaporá pertenece? ¡De la Babiyú! ¡Pero soy paseña! ¡Me mudé a bailar los carnavales allá! ¡Muchísima! ¡Muchísima! Así que, ¿te sentís en casa? ¡Sí, mucho! Me encanta bailar, bailo de los 5 años y hace 4 años me murió a la Babiyú. Así que es una pasión que llevo desde muy chiquita. ¿Qué te parece que los carnavales de Santa Elena vengan a La Paz? Son lo mejor del norte terriano, así que los aconsejo que vengan, van a sentir toda la pasión junto con nosotros. Y se vive diferente, el Santa Elena es de una cultura, así que prácticamente amamos bailar.